y este es el sentimiento de tu grupo ideal Starman para todos nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros ¡Dices! Con sentimiento y mucho amor ¿Dónde lo dice Luis Alfredo? ¿Por qué te vas y me dejas? Sin todo mi amor yo te di Y me quemas tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me atrevas con mi dolor Un dolor que aumenta Que atormenta mi corazón Calma ya este dolor Moriré sin tu amor Sin tu amor Y donde quiera que estés Siempre, siempre estarás en mi corazón Tu imagen no se borrará Porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor que un día yo perdí Y mis ojos te buscarán En la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán En el silencio y en la tempestad Calma ya este dolor No te alerjes de mí Por favor Y para mi amigo Angelito Morocho Siempre te recordaremos Porque te vas y me dejas Sin todo mi amor yo te di Y me quema tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me atrevas con mi dolor Un dolor que aumenta Que atormenta mi corazón Calma ya este dolor Moriré sin tu amor Sin tu amor Sabrosito Rico sabor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Suscríbete!